Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy estoy con el señor Chanchex y hoy vamos a jugar a un nuevo minijuego de geografía que trata de tapar Europa entera nombrando ciudades. Tenemos aquí el mapa de Europa y en esta barrita de aquí vamos a tener que ir escribiendo las ciudades de más de 10.000 personas y se va a generar un círculo alrededor. El objetivo es tapar Europa entera con círculos. Vamos a elegir el modo beginner, está probando el intermedio y es bastante complicado. Ahora verás por qué. ¿Por cuál empezamos? ¿España? Podemos empezar... ¿Tenemos 20 minutos? Tenemos 20 minutos, sí. Vale, yo diría a lo mejor... Realmente yo diría los países donde más ciudades no sabemos empezar por ellos, ¿no? Bueno, vale, sí. Ya verás que los círculos son bastante grandes. O sea que lo vamos a ocurrir bastante rápido. A ver, vamos a empezar por mi querida Sevilla. Luego pues nada, Madrid. Al sur tenemos Murcia. Almería. ¿Qué tenemos más por aquí? A ver. Ciudad real. Ciudad real. Valencia. Mérida. Mérida. Barcelona. Zaragoza. Zaragoza. Bilbao. Bilbao. Lugo. Alamanca. Vale, ya hemos tapado España entera creo, ¿no? Sí, tienes 20. Ceuta y Marilla creo que no las cuentas. Mallorca a lo mejor. Palma. Palma. Bueno, vamos con Portugal ahora. Lisboa. Lisboa. Faro. Bueno, no hacía falta ya. Pero... Porto. Porto. Ya estaría. Ya tenemos la pelánsula. Lisboa. No sé si las cuenta, ¿eh? Vamos a probar si yo que sé. Vamos a por Las Palmas de Gran Canaria. No. Las Palmas. Santa Cruz de... No. Santa Cruz de Tenerife. No me las cuenta. Bueno, pues nada. Si pones Lanzarote. Lanzarote. No. Las cuentas como África creo. O sea que no... Es territorio europeo, ¿sabes? Vale, vamos con Francia. A ver, ¿qué ciudades hay aquí por el sur? Bordeaux. 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 Marsella. Nice. Marsella. Marsella. Marselle. Lyon. Lyon, buena. Ahí que había, tío. ¿Cómo se llamaba la idea? Toulouse. Toulouse. No, no. Está bien. Está bien. Toulouse. ¿Vale? ¿Ves? Al final el centro de Francia que hay, tío. Bueno, vamos por arriba. Nantes. París, obviamente. Por aquí me falta algo, ¿sabes? Por aquí a la izquierda. ¿Qué tenemos aquí a la izquierda? Sí, que conozcamos. ¿Cómo se llama? Ya he puesto Nantes. Me acuerdo un vídeo que hice con los chicos estos de Post United cuando estaba de fútbol. Que me tocó por aquí una ciudad, tío. ¿Cómo era? Es con C, tío. Cain. Cain. Es verdad, el Cain. ¿Ahí es donde se coge el ferry, puede ser? Sí, creo que sí, que es por aquí, costera. Vale, pero aún así nos falta algo aquí. Bueno, da igual. No pasa nada. ¿Qué hay más por aquí? A ver, vamos con Inglaterra. A Prime Mouth. Esa es muy complicada escribir. No, no, él, hermano. No, con L. P-L-Y. P-L-Y. Mouth. 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 Vale, buena. Exeter también estaba por ahí. Pon London y cubrimos todo el sur. London. London. Vale. Por aquí arriba, pues, Birmingham. Manchester. ¿Cómo es Birmingham, tío? Birmingham. Manchester. Un poco más arriba. Manchester. Leeds. Leeds. Newcastle. Edinburgh. Bueno, pon Glasgow realmente. Vale, no, esa va bien. Vale. Aberdeen. Aberdeen. Aberdeen, sí. Bueno. Hostia, ¿cuál era? Eh, de, 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 de. No sé las islas esas raras, pero... De, de. Dudin. Sí. No, algo de, de, de. Baddeen. No. Ah, ¿cómo era, tío? Dudin me suena, pero... No, tío. Hay un Perth también ahí, ¿no? No, no, no. Bueno, hemos cubierto más. Vale, escucha, vamos con Irlanda al norte y luego... Cardiff. No, Cardiff es el abajo. ¿Cuál era esta, tío? Belfast. Belfast, eso es Irlanda al norte. Belfast. Belfast. Vale, aquí Cork. Y aquí a la izquierda Galway, ¿no? Galway. Vale. Tenemos ya a Irlanda. No hemos nombrado ni siquiera a Doblien. Bueno, no hace falta tampoco. Pues lo. Te creo que falta un trozo ahí. Bueno. Creo que no, pero bueno, lo vamos a poner por si acaso. Vale. ¿Qué nos falta por aquí, tío? Es que yo no me sé estas ciudades. Yo sí me acuerdo de una, tío, pero no. Eh, 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 no. Sé que por aquí hay una que se llama Dudin o cerca de... Bro, ¿cómo viene? En Burgoprof. Vale, vamos ahora con Bélgica. A ver, bueno, realmente ya está bastante cubierto, ¿eh? Pero Antwerp. Buah, que es que con una ya la tenemos. Y por aquí al norte, pues... Amsterdam. Amsterdam, creo que ya va. Ya estaría. Amsterdam, vale. Vale, vamos con Alemania ahora. Alemania yo creo que lo podemos hacer decente. Hannover. Hannover. Dresden. Berlín. Le pon Hamburg. Sí, Hamburg. Eh, aquí había una ciudad. Esa es Rostock. La de arriba a la derecha. Sí, Rostock. Rostock. Y aquí podemos poner Bremen, por ejemplo. Bremen. Vale. Bien. Y aquí abajo, pues, Stuttgart. 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 ¿Cómo se escribe, tío? Stuttgart. Con dos. ¿Cómo era? Es que en inglés es más raro. Bueno, vamos a poner otra. Yo qué sé. Múnich. Colonia. Colonia. Aquí podemos poner Frankfurt. Frank. Frankfurt. Vale. Nos falta aquí el suroeste, ¿no? Pero bueno, creo que con Suiza lo tapamos. Bueno, puedes poner Nuremberg. Nuremberg. No, también. No, ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, Chequia. Vamos a hacer lo que queda, porque... Eh... Ravet. All the moves. Bueno. Y por aquí el sur, Chesky, ¿no? Chesky. Krum. Krum. Vale, buena. Vale, Austria. Vamos a poner Graz. Rien. Bueno. Norte de Italia. Norte de Italia. Por aquí, ¿qué había, tío? Venecia, ¿no? Venice. Turín. Eso. Turín. Aquí queda algo, ¿eh? Eh... Trento. Vale. Nos sigue quedando Francia, tío, esto. ¿No te suena nada a ti? Borges. ¿Cómo se escribe? Borges. Algo así. Borges. ¡Hola! Vale, bien. Qué buena. Vale, Italia. Por aquí abajo, Puerto Rome. Napoli. ¿Qué está más? Bari. Bueno, ya estaría. Bari, sí. Aquí, Messina. Cagliari. Espero que cubra Córcega también. Cagliari. No. No me sé ninguna de Córcega. Yo tampoco, tío. Se va a quedar así, Córcega. Básicamente, no me sé ninguna. Vale, esto ya no lo cuenta. Malta lo tenemos dentro. Si pone Monaco. No, no llega, ¿no? Monaco. Uf. Cojo un poquito, pero... Y aquí, sí. Escucha. Ponemos algo aquí. Pisa, a lo mejor. No, no, eso está... ¿Qué había ahí? No, pon pisa, pon pisa. Ya la he puesto, ya la he puesto. Bro, ¿y qué había ahí? No sé, tío. Amalfi. No sé si hay algo que se llama así. Amalfi. Bari, no. Voy a poner Rimini. Tío, me estoy olvidando de una que está por ahí. Bueno, da igual. Da igual, no pasa nada. Vale. Croacia. Vamos a poner... Split. Split. Popond, Bromnik. Split, sí. Bueno, ya estaría. Bueno, Zabrek igual. Zagrek. Gref. Vale. Sarajevo. Vale. Vamos con Hungría. De Bretsen. Gyor. Ah, no, pero se le da más al sur. Con el norte de Serbia. El grade. Vale. Aquí ya lo tenemos casi todo, creo, ¿no? Vale. Vamos con Grecia. Vale, vamos con Grecia. A ver. Patas. No. Patras. Atenas. La de... Vol... ¿Cómo era esto? La grande. ¿Cómo era? T-T-T-S-O-K-I-L... Ah, ese nombre no me lo sé. Sí, bro. T-H-E. T-T-A-T-H-E. S-S-O. Y ahora, ¿verdad? Col... Eh... T-S-O... Lyconi o algo. Coli... Es que no me lo sé esa ciudad, tío. Es algo así, T-S-O... T-S-O... Voltro. Volvo. Había una ciudad con B-O, tío. O una... Una U-V-O. Voltro. Voltro. Vale, pon Skopje. Vale, vamos con normación ya. Bro. Skopje. No, no. Skopje. Skopje. Vale. Pon... Albania. Dolores. No, no, pon... Flore. Nos falta algo aquí Corce, pon corce con K Bueno, nos falta aquí algo Con Bulgaria No, no, con H T, H, E, S, S O, Kiloni, Kolini, algo así No, Kiloni no Sí, tío Sofía Da igual Estambul Bolos es una Bien Esa es la que no me salía antes Por aquí no sé qué hay Sí, de Bulgaria que has puesto de momento En Barna Sí Y Sofía Podemos Estambul, ¿no? Sí No creo que llegue Pero bueno Como era Instambul 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 Istambul Is Istambul Con N Istambul Vale Nos falta algo aquí Ya se va a ser un programa Va, 8 minutos, rápido Va Rumanía Rumanía Eh, Cluj ¿Cómo se escribe? C-L-U-J Ah, sí Cluj Es aquí en el norte Rumanía Eh, perdón Bucarest 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 Por aquí arriba Que había Eh, eh ¿Cuál era, tío? ¿Cómo se llamaba? Bueno, pongo Chisinau 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 Vale Nos falta algo por aquí Es Sebastopol ¿Era uno? No, Sebastopol Vale Odessa Tbilisi, bro En plan, si vamos al este ya No, pero esto ya creo que no lo cuenta, eh A ver Tbilisi No, no lo cuenta ya Vale, vamos a Ucrania Vale, Ucrania A ver Liv Liv Kiev Eh Dnipro Por aquí en medio que había No me acuerdo, tío M-Mikolaiv Verdad M-Mikolaiv Bueno, cuantas ciudades Es una de M-Mikolaiv Literal Y aquí a la derecha ya me pierdo, tío No, Crimea no Crimea Astrolear No, no, no Es una región y nada que ver Y está en el sur Ah, hostia Coge Rusia, eh Vale, de Rusia podemos decir Alguna que otra Vale, vamos por los bálticos primero, eh Vale, que la Rusia Y se nos lía, tú Vale M-Minsk Polonia Ehm Porso Kandansk Barsav Kroklok Kroklav Katowice Ya está Y aquí arriba Dublín Kaliningrad Kaliningrade Kaliningrad Vale, bien Vilnius Vilnius Klaipedia Klaipedia Klaimedia Klaimedia No, no, no Estoy trolling Eh, pero la otra de Lituania Eh, Kaunas Kaunas, sí Vale Riga Tallinn Vamos rápido Tartu Tallinn 5 minutos Vale, a ver Eh Oulu Estoy poniendo las que se me vienen a la cabeza, ¿sabes? Ajá Tampere No, por orden, por lo que veo Helsinki Eh, eh Turku Turku, verdad Turku Aquí arriba que había, tío Pon Kiruna Kiruna Vale Vale, Suecia me tienes que decir tú Vale Y me tienes que ayudar, eh Malmo Malmo John Soping John John Soping Gutemburgo Göteborg 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 Göteborg, vale Eh Eh Umea Uppsala Con dos P's Uppsala ¿Qué coño hay por ahí en medio? Green Shopping Nah, nah Es que eso es todo Orebro Vale, a ver Oslo Ven Mientras tú piensas O sea, es que da igual Christian Sand Verden ¿Puedo subir al sur de Noruega? A ver si nos queda algo por el norte Pon Tromso Sí, Tromso Balna O Belna Belna Balna Ah, pon Calix Calix Calix, ¿así? Sí, Calix No, no, con K Es muy pequeño, tío Calix No sé Por aquí arriba, ¿qué? ¿No te acuerdas de nada? A ver, nos queda Dinamarca por aquí, eh ¿Aquí cuál era? Había una que era Es Ver No ¿Te acuerdas cómo se escribía? No Era con Es Ver 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 No me sale, tío Pues se pone sudense Odense Bueno, literal Vale Aquí no hay nada Es la isla esta Ollant Tío, pero es que Ollant No, bueno Ollant No, pero es que es Ollant Es la isla, tío Vale, aquí había una medio Que era Trond Algo, ¿no? Trond 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 Sí Sí Y ya está Es que no me acuerdo de nada más Yo tampoco Vale, vamos con Rusia, a ver Con Rusia pasarse, tío Nos queda algo de Europa Kazán Moscú Moscú San Petersburgo San Petersburgo ¿Cómo se llama? Krasnodar ¿Cuál era la otra que ha estado ahí abajo, tío? Dagestán Dagestán No, pero eso es una región Es verdad No me acuerdo, tío En plan Dos minutos A ver, más o menos lo hemos tapado Antero Finlandia, bro Finlandia, literal Buah Pero eso lo me sé una Reykavik No sabes escribirlo Ojo No, la primera Literal, whatafu Aquí queda la derecha, tío De Finlandia Y aquí nos falta algo también, tío Norte de Rumanía Pon Ucrania Dnipro lo has puesto Arad No Arad Si pones Arad, bro Arad No, no tapa ¿Qué está al lado de Rumanía que podamos usar, tío? Eslovaquia Hostia, y por aquí también nos falta, eh Bueno Es que Rumanía se nos ha complicado A ver, Kosic Voy a probar con Kosic No Y Bulgaria también se nos lía, eh Por aquí al sur Ponemos algo de Turquía No, Turquía creo que eso lo pilla hasta aquí, eh Sí A ver, vamos a probar con Antalya, pero Antalya Vale No Por aquí igual Ankara, no, no sé ya Ankara, a ver No, no, no ¿Cómo se ha llamado la que estaba ahí a la izquierda? Tizmir No Vale, va Chipre La capital de Chipre, ¿cuál es? Nicosia Bro Pon Pon Eh, Malta La pilla, tío Malta Malta La veleta Veleta ¿Valeta? No sé No, no la pilla Eh, aquí había una isla que se llama Rhodes 20 segundos, amigos No sé, tío Ya ¿Y de Rusia qué podemos poner? Es que no me acuerdo de nada más Eh, ni De Rusia occidental Sí, tío Nada, 10 segundos No me acuerdo de nada más Creo que nos ha faltado muchas cosas, eh Pero, bueno Ahora veremos Es que 20 minutos tampoco son tantos, eh Vale, nos han faltado todas estas ciudades en morado por cubrir, ¿sabes? Grandes Porque eran las grandes, sí De 5 millones Sí, todas son de Rusia, sí Pero hemos hecho una buena puntuación 9100 de 9900 Está bien Joder, está bastante bien, la verdad Hemos cubierto bastante de Europa Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo A partir de ahora voy a traer este tipo de minijuegos al canal Porque me parece algo muy interesante La verdad que a mí me encantan este tipo de cosas También podéis seguir a Chanchex Que está intentando superarme en suscriptores Dentro de poco ya Está ahí casi Y por nada Muchas gracias por pasarte, crack Gracias a ti por invitarme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau